En el mundo de los negocios se habla con mucha frecuencia de Big Data, el poder de la información procesado a grandes velocidades. Pero bueno, hoy nuestro invitado, Andrés Ochoa, es un hombre disruptivo y nos va a hablar sobre Small Data. En vez de grandes volúmenes de información, las pequeñitas. Bienvenido, Andrés. Juan Carlos, mil gracias por la invitación. Espectacular. Y sí, un poco lo que estás diciendo. Básicamente, estamos en el mundo de la analítica. Estamos en el mundo de mirar el mercadeo desde la analítica y desde la mayor cantidad de información que podamos tener o que podamos administrar para sacarle jugo y con esa información tomar mejores decisiones. Y los empresarios tienen la cabeza reventada a todos por el tema del Big Data. Y entonces, podemos sacar información de lo que la gente hace en Internet y en todas partes, pero no estamos mirando el Small Data y esa es la oportunidad que tenemos. Bueno, yo creo que empecemos por definir qué es Big Data y qué es Small Data. Ok, Juan Carlos, rápidamente. Big Data es la capacidad que tenemos hoy de acceder a grandes cantidades de información propia y externa. Es decir, tenemos información de nuestras compañías, por supuesto, pero también tenemos información que pasa por compañías como Facebook, pues como todo meta, como Facebook, como Instagram, como WhatsApp. También podemos acceder a información que hay en Google, también podemos acceder a información que hay en YouTube, porque todo lo que hacemos va dejando un rastro. Incluso hay información todavía más grande, hay información de bases de datos nacionales o internacionales que nos pueden ofrecer información sobre los registros. Entonces, acceder a esa información y tener la capacidad de analizarla con algunos recursos que existen, ese sería Big Data. Bueno, entonces ese es Big Data. Y ahora, ¿qué es Small Data? Bueno, y Small Data, así en contraposición con lo que es Big, el Small es, digamos, que el punto de arranque que todo empresario tiene hoy y que podría utilizar. Por ejemplo, datos de facturación de su negocio. Entonces, él va a tomar esa pequeña porción de datos y va a hacer un análisis sobre esa porción de datos. Eso sería Small Data. Voy a analizar una base de datos del país en la cual voy a hacer un análisis específicamente de cómo están distribuidos por regiones. Entonces, estaríamos utilizando pequeñas fracciones de la base de datos y con eso haciendo Small Data de una manera más fácil. Me parece que es importante, Andrés, si damos ejemplos concretos de alguna información que yo me encuentre o mirando la facturación o mirando temas internos de la empresa y que les pueda sacar provecho desde mercado de ventas. Fabuloso, Juan B. Les voy a poner dos ejemplos absolutamente fáciles, sencillos y casi que los podemos hacer hoy porque uno piensa que acceder a estas capacidades analíticas son muy complejas. Todas las compañías hacemos facturación. Todas las compañías facturamos. En esa facturación está registrado qué cliente nos compró, cuándo nos compró, cuántas veces nos ha comprado, cuál fue la última vez que nos compró, qué productos nos compra, qué productos no nos compra. Fíjate que acabo de decir cosas sencillas que están en la factura. Podríamos simplemente tener el interés y de repente buscar quién de nuestro equipo o quién externo nos puede ayudar a extraer información valosísima de ahí para, por ejemplo, hacer venta cruzada. Entonces, uno ya sabe que a este cliente le compra mucho pero que a estos productos no le está comprando, entonces puede hacer venta cruzada de esos dos productos. O puede empezar a analizar cuáles de sus mejores clientes llevan tres meses, cuatro meses, cinco meses sin comprar y no se había dado cuenta porque no había hecho la búsqueda del small data de qué clientes estaban perdiéndose o desapareciéndose. También para efectos de cartera o para efectos de movimiento de inventario deberíamos estar constantemente recurriendo a esa información para poder lograr extraer el mejor comportamiento posible de la compañía. Andrés, entonces, ¿cuál sería ese camino? Ubiquémonos en una pyme, una empresa pequeñita, mediana. ¿Qué hacer? O sea, ¿por dónde arrancar para sacarle provecho a esos pequeños datos? Ve, Juan, yo creo que hay dos caminos. Un camino es el camino del cliente potencial o de la oportunidad de mercado que tiene. Porque muchos que me están viendo me dicen no, pero yo todavía no tengo facturación, yo quisiera buscarla. Entonces, podemos buscar bases de datos más pequeños que nos permitan acceder a clientes, por ejemplo, por ubicación geográfica o porque están en nuestro entorno cercano o porque están en Medellín a través de diferentes plataformas existentes. O lo otro que podemos hacer es recurrir a nuestros datos transaccionales. No solamente comportamentales, sino transaccionales. Un poco empezar a entender cómo nos compran los clientes para que utilizando esa información podamos generar ofertas, promociones y actividades que sean atractivos para nuestros clientes justamente basados en lo que nos compran, en lo que no nos compran o en la forma que tienen de hacer transacciones con nosotros. Bueno, finalmente, ¿qué más sería importante decir cuando estamos haciendo esa contraposición entre Big Data y Small Data? Ve, yo creo que lo más importante, Juan, es dejar claro una cosa que puede ser muy bonito y muy fácil. Señores empresarios, no se preocupen por llegar a la perfección de lo que quisiéramos hacer o porque se escuchaba en el podcast donde les decían cómo a partir de un análisis muy grande, muy estadístico y muy generoso podrían sacar conclusiones. Preocupémonos más bien por actuar sobre la información que tenemos. Estoy seguro que nuestros clientes están esperando recibir ofertas que sean buenas para ellos, propuestas que sean buenas para ellos, estrategias que estén dirigidas a ellos con base en el conocimiento que tenemos de cada uno y si utilizamos la plataforma que tenemos hoy de información, con total seguridad la vamos a pegar a aquello que ellos están esperando sin tener que navegar en el mar inmenso de análisis que puede existir, que si lo tenemos y tenemos acceso, fabuloso, pero más allá de eso no deberíamos estresarnos ni sentirnos frustrados por no lograr llegar a esos niveles de información. Andrés, de verdad que muchísimas gracias por ese tema tan interesante para nuestros empresarios y emprendedores que nos ven en diferentes partes del mundo. Ni más faltaba Juan, mil gracias por la invitación y por acá estaremos compartiendo esas cositas que sabemos con ellos que son la base de la economía y el motor del país. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. ¡Gracias! ¡Gracias!